Tú has escuchado acerca del parque espectacular, las vistas impresionantes y ambiente amigable y familiar de Cadence en Henderson. Acompáñame a conocer más sobre esta preciosa comunidad. Soy Verónica Suárez, tu agente de bienes raíces de confianza en Henderson. Cadence es una de mis comunidades favoritas porque ofrece fascinantes amenidades tales como el Parque Central de 50 Acres, una alberca al aire libre de 6 carriles, un splash pad de 2,000 pies cuadrados, un espectacular centro de ejercicio, áreas grandes para juegos de los niños de todas las edades, un estanque fabuloso para ser admirado todo el día y muchísimos caminos. Lo que a mí me encanta de esta comunidad es su localización tan única en Henderson. Cadence está cercano a dos campos de golf que son Quimera y Reflection Bay y estos son el centro de la diversión y entretenimiento. Está solo a 10 minutos de Henderson Bird Viewing Preserve donde tú puedes pasar excelente tiempo admirando a las aves migratorias, hay tours y clases para todas las edades. Wetlands Park es el parque más grande en el condado de Clark y está localizado a solo 15 minutos de Cadence. Tiene caminos fenomenales, divinos estanques para divertirse y este es también un lugar ideal para las sesiones de fotos. Trae a tus niños a la galería de exhibiciones y revisa todas las actividades que se desarrollan los fines de semana. De seguro te divertirás aquí. Otra atracción cercana a Cadence es Heritage Park y está ubicado a solo 8 minutos de distancia. El parque Heritage está aclamado por sus canchas de béisbol y de múltiples usos y su complejo acuático. Lake Las Vegas se encuentra a tan solo 10 minutos de Cadence. Ven y disfruta de las actividades en el Montelago Resort y disfruta del parque acuático de Lake Las Vegas que está abierto todo el verano. Y la última atracción cercana a Cadence es Lake Me, que está solo a 25 minutos en auto. Lake Me debe ser visitado por todos los fanáticos de los deportes del agua y no te olvides de pasar a comer por Boulder City y visitar Hoover Dam en tu camino de vuelta a Cadence. Si te gustaría conocer más de Boulder City y Nevada, por favor haz clic en este excelente video. Continuamos nuestra exploración en Cadence y si tú estás buscando comprar una casa, déjame decirte que el espíritu de fraternidad y comunidad no tiene comparación en Cadence. Tú disfrutarás de múltiples eventos durante todo el año, tales como el concurso de pintura de primavera, fiestas en la cuadra, cine en el parque central y la segunda fase del parque central incluirá un pabellón monumental para conciertos y más. Cadence es también una comunidad creciente que tiene más de 13 mil casas a ser construidas. Por tanto, si tú eres primer comprador o un inversionista experimentado, de seguro te gustará esta área. Escoge el plan arquitectónico de tu futuro townhouse o casa desde los 300 mil a 600 mil dólares. El costo de la asociación mensual es de 40 dólares. Esta tarifa es fenomenal considerando las áreas comunes, amenidades y la localización estratégica de esta divina comunidad de Henderson. Si deseas vender tu casa y moverte a Cadence, pregunta por nuestra promoción especial. Espero verte muy pronto en Cadence. Y si deseas más información sobre Las Vegas o cualquier otra comunidad, por favor visita nuestra página electrónica veronicasuarezrealtor.com.